¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más a Europa 6.4, bienvenidos a otro capítulo más de esta maravillosa serie. Me está saliendo, la verdad, la partida, la mejor partida que he hecho con Venecia, eh. Joder, todo, todo... Madre mía. Todo mercenarios tenía Tirol. A ver, vamos a quitar estos... Vale. Bueno, tampoco es que tuviera mucho base Tats y recuerdo que Tirol tenía muchísimas tropas, pero bueno. Vale, vamos a repartir estos cañones, vamos a separar esto, vamos a quitar esto. Vamos a repartir los cañones. Bueno, para este capítulo el objetivo va a ser, primero, darle todo a Argel. Vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Extendernos por esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a pasar un ratillo cambiando la cultura de... Bueno, de Grecia. Y vamos a arrasar con Marruecos, al menos eso es lo que quiero en este capítulo. De hecho va a ser bastante fácil, ya lo veréis. O eso creo. De momento no lo sé, porque tampoco es que me haya enfrentado mucho a Marruecos. Pero lo que sí que sé es que Mali es mierda. Así que, por lo tanto, quizá, quizá podamos hacer algo. Vale, tenemos 8.000. Por lo tanto, vamos a enviarle... Dos cañones. Vale, dos cañones que vayan aquí. Y estos... Que vayan aquí. Vale, chicos. Vamos, vamos a ello. Vamos a ponernos manos a la obra. Por cierto, esto tiene que quedar solucionado para este capítulo. No creo que pueda, porque el tiempo de cambiar la cultura es muy grande. Por lo tanto, quizá para este capítulo no, pero para el siguiente o los próximos seguramente sí. Bueno, vamos a intentar... A ver. Vale. Bien. Vale. No tengo casos, Beli. Qué bien. Pues... Joder. Cago en la hostia. Tenía que haber hecho primero... Bueno, da igual. Insultar... Y toda la pesca... ¿Dónde está? Vale. Y vamos a meterle un embargo. Joder, se ha muerto el super mega general que tenía. Vale. Hostia. ¿Dónde tenía el super general? ¿Aquí? ¿Hola? Un momento. ¿Quién coño se ha muerto entonces? ¿No tenía un super general yo? No sé, estoy flipando ahora mismo. O sea, aquí tengo general. Ah, no. ¿Y por qué? ¿Hola? ¿No me saí una estrellita? Yo la estaba viendo. Llamadme ciego, pero... Yo creo que la estaba viendo, pero bueno. Da igual. Da igual. Hostia, se va a muertar ahora el mariscal. Joder, madre mía. Nos van a demolir aquí. La pobre gente. Vamos a seguir. Joder, Sofía. Qué pesados sois, de verdad. Vamos a construir. Vamos a hacer... Vamos a seguir. No, no. Vamos a seguir. Vamos a ver dónde falta poli... Joder. Si falta... Bueno, eso lo haremos más adelante. Vamos a hacer... Siguiente taller. Vale. Taller vamos a hacer aquí. Taller vamos a hacer aquí. Aquí, 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 aquí y ya está. Bueno, tuti bene, tuti bene. Vale. No me puedo declarar la guerra a Marruecos. Hombre, sin casos vele. Pfff, no sé. Me la estoy jugando, pero... Expansión agresiva. No voy a jugar. Tienes razón. Sí, tienes razón. Perdemos poder administrativo. Me la acabo de jugar, pero cosa mala, eh. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto, porque ves, ya lo he arreglado. Vamos a por Argel. Vale, eh... A ver. Macedonia. Te toca. Te toca, Macedonia. Vale, vamos a ver. Yo creo que con estas tropas ya sobraos. Ah, bueno, vas aquí. No, 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 ya voy yo. Ya voy yo al frente y tú quédate en Argel. No, no se va a quedar en Argel. Es retrasado y no se queda en Argel. De hecho voy a ir a Orán también. Cuanto más rabio, mejor. De hecho, ¿qué coño? De Orán voy a ir a Figuig para protegerlo. Espérate que viene Francia, eh. Cuidado. La que le va a caer al marroquí, tú. ¿Y quién ha venido con él? Mali, cuidado, eh. La superpotencia de Mali. Me voy a intentar llevar Fez, por cierto. ¿La has hecho Core ya? Sí. Guay. Vale, perfecto. A ver. Hostia, por cierto. La flota. Que no pasen de Gibraltar, anda. ¿Y los otomanos están en guerra contra? ¿Los mamelucos o man? Madre mía. No voy a acabar la guerra a los otomanos ahora mismo porque sería un suicidio. Ya que estoy en guerra contra... A ver, quizá. Quizá no sería tan suicidio porque realmente puedo. Yo creo que podría, pero... O sea, no quiero saberlo, mejor dicho. Vamos a esperar un poquito. Tengo que subir esto. Y bueno, eh... Francia, no sé. Francia ha aparecido antes, pero no sé dónde coño ha ido. No sé qué está haciendo. Bueno, da igual. Vente aquí. Bueno, qué hostias. Vente aquí. Que me ayudarás a... Asediar. Asediaremos más rápido con la flota aquí. De hecho, creo que a los otomanos los reviento cuando quiera. ¿Hola? ¿No eres mi vasallo, tú? ¿Y por qué tiene color de argel? ¿What? Algo no marcha bien, eh, creo. Vale, os acaban de aniquilar. Portugal también va a ser aniquilada. Ya os aviso. A ver. Vamos a ir aquí. Por cierto, vente aquí. No sé, acabo de ganar una batalla, pero no sé dónde. Llámame loco, pero... No tengo ni idea. Por cierto, de poderes administrativos también vamos a ahorrar bastante. Ya lo aviso. Vamos a dar esto a... A... Joder. A España, ya os lo digo. Lo anticipo. Si lo conquista, se lo daré. Vale. Tengo 112. 129, vale. Eh, habría que hacer más tropas, eh. Ya lo aviso. Joder. Sí que voy sobrado, ¿no? Vale. Eh... Edirne. Vamos a hacer Edirne. Cambio de fe ahí, pam. Bueno, pues nada. Vuelve aquí. Y tú también. Vente aquí. Marruecos ha sido asediado en... ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? ¿Ocho minutos? Madre mía. Qué exagerado, eh. Vale. Eh... Algo más debe tener Marruecos. Por ahí. Creo yo, porque sí, ¿no? O sea, le hemos asediado todo. De hecho. Algo más debe tener por algún lado. Bueno, Congo. Tú. Joder, mira. Inglaterra. Hola, bebé. Inglaterra y en Sudáfrica. Por cierto, veo la India. Sí. Buah. Fijaros, eh. ¡Uy! La Rusia. Gigante. Bueno, como siempre. No soy pequeñito tampoco, eh. No tengo mucho que envidiar a los demás. Vale, 100%. Ya está. Vamos a ver. Eh... Marruecos. Me vas a dar... Mmm... Bueno, primero voy a ver qué quiero. Argel y Oran, seguramente. Y Telenzen. Me las voy a quedar ya. Ivni para España. No me das nada más, ¿no? A ver esto. ¿Qué va? Vale. Eh... Pues sí, ya está. Con esto yo ya estoy contento. Así que... Vale. Sí, de España vas a ir a los cojones. En mi exigencia. ¡Hala! Ahí tienes. Eh... Pausa, 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 pausa. Volvamos aquí. Vamos a darle a este hombre... A ver... No sé si voy a poder vendérsela. Yo creo que sí. Sí. Vale. Por dinero no, pero... Por esto sí. Vale, guay. Y al loro porque Telenzen se le ha quedado directamente. No entiendo esto del vasallo, pero bueno. No sé. Me ha dejado un poco loco, la verdad. Eh... ¿Agel? A ver, vamos a ver. Sí, está. Vale, es vasallo. Es que no entiendo por qué. Bueno, no sé. No entiendo el motivo, pero bueno. Tierras de matanza. Cuidado. El campo de exterminio fijo. Si no, ya me diréis. A ver. Austria, estás en guerra contra los otomanos. Uf. Uf. Una guerra bonita, eh. Austria. ¿Y si te declaro yo la guerra, eh? ¿Qué pasaría? No, pasaría que me se... Bueno, vendría aquí todo dios. Eh... Tomar Carintia. Lienz. Bueno, pasando. No, no voy a declarar la guerra. De hecho, vamos a ahorrar un poco. Y voy a construir. Voy a dedicarme un poquito aquí a... Construir. Vamos a, por cierto, también a ver. Quiero a ver. Vamos a hacer 96. Unos 10 más. Unas 10 más de tropas, que diga. Este ejército yo creo que ya está. Está completo. Está guay. De hecho, le daría una más de caballería. Se lo voy a dar. Uf. Defensor de la fe. No puedo ser defensor de la fe. ¿Cómo voy a ser defensor de la fe si es este tío? Vale. Vale. Ya soy defensor de la fe. ¿Cómo os quedáis? Le he dado sin querer, la verdad. Pero mira. Toma. Ya tengo dos misioneros. Perfecto. Sí, me... Quiero ser defensor de la fe. Me mola. Vale. Vamos a... Joder, Edirne, tío. Qué pesadilla. Bueno. Ahora habrá que pensar en... Aniquilar a los otomanos. De hecho, voy a hacerle por aquí reivindicaciones. Vamos a hacerle... A ver. Vamos a hacerle... Pues Tarnovo. Va a ser la primera. Luego iremos a Kosovo y Rasca. Bueno, lo que puedo hacer es esto. No sé si subir la tecnología militar o... A ver. Voy a intentar... Toma, pam. Super mega general. Voy a intentar otro. Buah. Otro bueno. De cojones, eh. La verdad. Se ha dicho. No. Vamos a hacerlo aquí. A ver. Bueno, espera, espera, espera. Oh, solo una estrella. Buah, vaya mierda. Bueno, pero está... Está bastante guay. Fuera este. Y ahora... Eh... Ya está. Por cierto, ¿puedo poner...? No. Todavía no puedo poner al heredero como general. Nada, no pasa. Joder, me quedo sin voz. No pasa nada. Vale. Vale, vamos a hacer... Caballería. Una de caballería aquí. Para dejarlo así un poquito el número guapo. A 34 está bien. No está nada mal. Y de hecho, no sé si subir esto ya. Es que realmente... No tengo que invertir en nada. Así que sí, va. Dale. Uf. Uf. Joder con la estabilidad, eh. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Por aquí, infantería de Gustavo Adolfo. Creo que se puede cambiar la infantería ya. Ah, no. Entonces. Cañón de Colisa. Y la caballería, supongo. Ah, no. Solo el cañón, vale. Vale, pues... A ver. Aquí ya vamos a tener las 34. Entonces quedaría 24.10. Aquí faltarían las 20. No, faltaría bastante. Vamos a ver si podemos completar. Joder. Vamos a ver si podemos completar aquí. Eh... Vamos a hacer... Vamos a hacerlo aquí, por si acaso. No me fío de que vaya a sacar las tropas a algún lado y me salgo la rebelión, así que... No me la voy a jugar. Creo que ha muerto el matrimonio real. Bueno, se ha roto. A ver... Vale. ¿Matrimonio real con este puedo? Sí. Magnífico. Guay. A ver si conseguimos lo de las culturas. En cuanto he conseguido las culturas me... Me... Me ha lesionado Túnez. Pero claro, hay que esperar un poquito. Vamos a ver. Vamos a construir. Vamos a acabar de construir esto. Por todos lados. Vamos a hacerlo aquí. Al menos en Europa. Luego ya iremos a Grecia. Bueno. Hola, ¿por qué no? Ah, bueno. Joder, la virgen. A ver, vamos a ver esto. Quiero esto también por hacer. Pero bueno, eso en Grecia. Vale. Grecia iremos más lentos. Pero oye. ¿Qué quieres? Son los últimos. Vamos a hacer esto también porque se necesita. Ya que no lo tengo hecho en ningún lado. Mirad. No lo tengo hecho. Madre mía. En Roma y en estas provincias así, sí. Las quiero hacer. Sí. Sobre todo en las de mar. Que... O sea, en islas. Que diga, vamos. Sicilia, Córcia y Cerdeña. Hay que hacerlo, vamos. Obligado. Obrigado. A ver. Qué pesados sois, eh. Algo ha pasado, pero no sé el qué. Guau. Ah, bueno, sí. Pero ahora... Ahora se lo regalo esto a Argel. No hay falla. Argel. Vale. Pues vamos a regalarle oran ya. Oh, sí. Madre y 400 ducados. Ahí la llevas. Oran. Bueno, es que de hecho, Oran pertenecía a Argel. Por lo tanto, no hay ningún fallo en que la tengan ellos. Yo no quiero posesiones aquí, así que... Se lo voy a dar todo a... A Argel que diga. Joder. Joder. Bueno, o sea... Mejor que me baje la estabilidad. O sea, mejor perder... O sea, que me sube la inflación que no que me baje la estabilidad. Ahora lo he dicho bien. Se me acumulan las ideas y no sale ninguna, ¿sabes? Entonces... Digo todo... No, hijo de puta. De Francia conquista de Liguria, tío. Qué perro viejo, eh. Estoy por jugar, mira. Qué perro viejo, Francia, tío. Se me va a incrustar ahí, tío. Vamos a tener problemas con Francia. Joder, ya me ha bajado la estabilidad otra vez. Qué perro viejo, tío. Me tendría que haber... Ha mencionado ya Liguria, pero... Con la tontería. Al final no lo hice y mira. Por imbécil. Bueno. Ah, toma ya. No tenemos rey, ¿o qué? Fuá. Consejo de regencia, la virgen. Vale, pues... Cuidado. A la toma. Y de dos estrellas, ¿sabes? Cágate, bonito. Cágate. Mira la conquista de Liguria, tío. Qué cabrón. Vamos a tener problemas, eh, Francia. Vamos a tener problemas. Pasa que Francia es súper tocha, tío. Yo creo que no hay nadie que lo pueda toser ahora. Ahora lo veremos. Mira, Francia... Hola, mierda, me he equivocado. Puedes sacar 155.000 tropas. ¿Cómo te quedas, eh? Yo 91.000. Venga, hasta luego. Va a ser que no te voy a atacar en la vida, Francia. Tú y yo vamos a ser best friends forever. Deberíamos haber atacado Liguria, pero bueno. No pasa nada. Hostia, por cierto. Crimea es mi vasallo, eh. Ay, mierda. Tendría que haber... Bueno, da igual. Hola. ¿Quieres atacar? No pienso perder estabilidad. Tengo más claro. Hay que cambiar la cultura, eh, aquí ya. No puede ser esto. Por cierto, hay que construir... Hostia, volvemos a tener una de pasta increíble, eh. Vale, eh... Vente aquí, anda. Madre mía, no puedo tener aquí las tropas, eh. Joder. Vale. Vale, eh... Suiza. Me molaría basalizarte. Va a ser que no. Uf, a este sí que podría. Pero bueno, por el momento necesito... Estoy por decadar la guerra otra vez. Ah, no, pero no puedo porque tengo consejo de regencia. Pero bueno. Un futuro no muy lejano. Decadar la guerra a los otomanos otra vez para intentar conseguir Tarnobos y Listre y Vesavia. Vesavia, de hecho, vamos a poner aquí a reclamar ahora. Eh... A ver. Silistra. A ver, podría... Sí, vamos a hacer ya Vesavia. Vamos a ver. Hostia, ¿podemos hacer otra? No, vamos a hacer esto ya porque... Joder. Estamos tirando demasiado el rollo. Vamos a hacerlo por aquí. Sí, porque por esta zona van a haber problemas muy pronto. En Italia no tantos, pero ahí sí. Por cierto. A ver. No, puedo hacer más, pues. Virus. ¿Qué quieres? Ah, vale. A ver. Quería mirar yo algo, pero no me acuerdo el qué. Ah, sí. Solo puedo tener a dos. Qué raro, tío. Bueno, podría tener a tres. Sin contar el líder militar de la flota. O sea, sin el almirante. Pero claro, necesito el almirante como el comer. Por cierto, chicos, vamos a parar ya. Nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Europa. Hasta otra. Chao.